¿Qué tal? Tu servidor, Brown Bear. En vivo, aquí en Juárez, México. Pupila, pupila, con uno de los hombres más dinámicos que he conocido en mi vida. Un hombre de decisión, un hombre de acción. Asústame, esta persona me tiene totalmente impresionado. Francisco Javier Ponce. ¡Wow! ¿De dónde viene ese éxito que brota de ti? ¿De dónde viene esa fuente de éxito que viene de ti, Francisco? Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Creo que es un deseo ante todo. Es un deseo que creo que lo traes desde tu formación. Yo soy hijo único y siempre creí que se podían hacer las cosas. Mis padres me enseñaron que lo podía tener todo. Y bueno, así me he manejado en la vida. Creo que las cosas no son difíciles, que son muy fáciles de hecho. Y pues para lo que me sirve eso es para tener la capacidad de soñar que todo se puede y que no hay límites en esto. De ahí viene. Tú siempre has sido una persona de acción. Yo nunca en mi vida he trabajado con una persona tan listo para hacer una decisión y para tomar acción. ¿Ese es el secreto de tu éxito, Francisco? El objetivo de aprender cosas es ponerlas en acción, es aplicarlas. Si tú tienes un conocimiento, tienes que aplicarlo. El objetivo de la educación es la acción, es el seguimiento. No vale nada saber mucho, ser un sabio, si no lo materializas en algo que sea útil para la gente no tendría sentido. Pues eso no es secreto, es algo muy lógico de sentido común. ¿Por qué es que la mayor parte de la gente que vivimos aquí en la faz de la tierra nos vamos a la tumba pobre? Vivimos una vida de escasez, habiendo tanta oportunidad. ¿Por qué, Francisco? Pues porque creo que el hombre no es bueno ni malo, la sociedad es la que lo transforma. ¿Y cómo es la sociedad? Bueno, pues la sociedad es medianita, la sociedad es como tú dices, la mayor parte de la gente se conforma con lo que tiene porque la mente no es para que tú tengas éxito. La mente está preparada para defenderte, para que siempre estés a gusto, para que estés en la zona de confort. Entonces la gente se conforma con eso. Los sueños que tienen no son lo suficientemente grandes ni poderosos para vencer los problemas. Es por eso. ¿A qué se debe de que tú ganes tanto dinero? ¿A qué se debe eso? ¿Era tu intención hacerte millonario? ¿Era tu intención hacer un hombre rico? ¿Eso fue tu propósito? Fíjate que no. Yo nunca había pensado ser un hombre rico. Creo que yo tuve las cosas que necesitaba para vivir y no había pensado en eso. De hecho, estuve bastante tiempo en la política aquí en el Estado y yo no pensaba en ser rico porque el concepto de un político rico es un político corrupto y yo no quería eso para mí. Sin embargo, no se me dieron las cosas en la política y bueno, posteriormente en Royal entendí un concepto muy claro, que si tú no quieres el dinero, el dinero no va a estar contigo. El dinero es como las mujeres. Si tú no lo deseas, pues se va simplemente y la razón por la que podamos ganar tanto es muy sencilla porque generamos trabajo de equipo, porque manejamos esta empresa con un concepto empresarial en donde cada quien tiene sus actividades muy determinadas y a todo mundo se le enseña lo mismo, a que manejen un concepto empresarial. Buscamos personas que puedan entender eso y bueno, desde el punto de vista de ayudar a las personas, yo puedo tener personas aquí que estén buscando las necesidades básicas, pero mi tema es buscar líderes porque para mí el secreto del negocio es ser un líder de líderes, personas que estén buscando la autorealización. Esas personas te dan excelentes resultados. Francisco, de todas tus fuerzas, Hijo y que son muchas, ¿cuál de esas fuerzas te ha ayudado a llegar a donde estás ahora? Pues indudablemente el hecho de creer, el hecho de creer que lo podemos lograr. Si yo te hablo de la visión de mi territorio, yo te digo que la visión de mi territorio es un grupo de empresarios con sabiduría y prosperidad que dejen un legado de amor, trabajo y perseverancia a sus amigos, familia y asociados con presencia en Estados Unidos, en México y Latinoamérica constituyéndose así como la red más grande del mundo. O sea, pensar en eso puede ser una locura. A mí me emociona pensar en eso. Punto. Y tú haces cosas totalmente diferentes. Yo he trabajado con muchos grandes directores, pero tú, tú haces cosas, como dicen los americanos, outside the box. O sea, tienes una forma de conducir tu negocio tan diferente, pero te está dando un éxito increíble. A veces dudabas, a veces te daba pena o querías hacerte para atrás y ser como los demás debido a veces que te criticaba la gente. Fíjate que no. Yo creo que algo que me ayuda mucho es que no tengo miedo, que creo que poner las condiciones para el éxito, que planear, que hacer el camino antes de empezar a caminar como loco, eso es muy importante. Hoy en día, pues soy director de territorio. Es uno de los territorios más pequeños que hay en México. Sin embargo, pues es un territorio que tiene menos de un año de que soy director. Y yo me dedico más que todo ahorita en amarrar las estrategias, en afinar la forma como vamos a crear algo grande. Pienso en cosas que no son urgentes, que son importantes. O sea, y creo que eso es lo que te va a llevar, lo que nos va a llevar al éxito en muy poco tiempo, a un éxito total, porque realmente pretendemos no solo ser la red más grande del mundo, sino dejar un legado en las redes de mercadeo. Wow. Y tú tienes una forma de comunicar con tu gente muy poderosa y muy diferente, donde tú los apuntas con dos dedos. ¿Puedes explicarme eso para la gente que te están viendo? Porque creo que, no sé, es algo poderoso. Al principio cuando lo vi, dije, ¿qué está haciendo este hombre? Pero después de pasar tres días contigo, ¡wow! Digo, ese es poder. ¿Me puedes platicar de esa seña? Con una seña, una seña muy sencilla. No sé, motivas a tu gente. Bueno, no son dos dedos, son tres dedos. Estos tres dedos significan algo muy poderoso, es muy importante. Significa actitud, más enfoque, más sistema, igual a éxito. O sea, actitud, más enfoque, más sistema. Ya no lo tienes que decir, únicamente le apuntas a la gente y la gente va a entender qué es actitud, qué es enfoque y qué es sistema y que son los ingredientes para el éxito. ¡Wow! Ya, y veo, veo que cuando apuntas a la gente, ellos también te apuntan y, no sé, parece que hay una conexión muy poderosa entre tú y tu gente. Pues hemos buscado gente, seleccionado gente que pueda entender esto, que maneje el mismo idioma, que quiera las mismas cosas, que quiera salir adelante igual. Realmente te puedo decir que estoy muy orgulloso del grupo, del territorio, de los líderes que hemos conjuntado porque son gente que realmente ha sido seleccionada y yo te aseguro que no aceptamos a cualquiera en el territorio. Tienes psicólogos en tu territorio trabajando contigo, doctores, maestros, maestras, ingenieros. ¡Asústame! El 95% de la gente que tenemos es profesionista y, bueno, pues son gente también con experiencia en negocios, gente que es proactiva, que le gusta el trabajo de equipo y sobre todo que tiene la capacidad de soñar en grande. Esa es nuestra gente. Dicen los sabios que a veces con un evento en tu vida que sucede, a veces puede cambiar tu vida y te puede llevar en otra dirección en tu vida, te puede llevar al éxito o al fracaso. ¿Tuviste un momento en tu vida donde tuviste que decidir cuál camino tomar? ¿Donde tuviste que decidir tomar el camino que tomaste? ¿Algo pasó en tu vida? ¿Tuviste una persona que te inspiró, que te motivó? ¿Alguna persona especial en tu vida que fue responsable por un cambio y que es responsable por donde estás ahora? Fíjate que sí. Yo creo que a veces, bueno, Dios te pone las personas correctas tanto para hacer negocios como para tu vida, para que te inspiren. En mi caso, tengo una persona que pues que siempre me ha aconsejado, que me insinó, me invitó a que me saliera de la política, a que la iniciativa privada era más productiva, estaba mejor, estuviéramos más tranquilos. Y bueno, hasta la fecha me sigue inspirando para hacer cosas diferentes, para cambiar mi estructura mental. Es la persona con quien comparto mi vida y que al final del día pues me encanta poder sorprenderla con nuevas iniciativas, con nuevas cosas. Me encanta que ella diga que soy su mejor alumno porque todo lo que me dice lo materializo, ¿verdad? Y bueno, pues es parte de la conexión, de la emoción que tenemos y bueno, pues tú ya la conociste. Una mujer primeramente muy, muy inteligente. Estuvimos anoche en una junta y parece que las ideas fluían de su cerebro. ¡Wow! Y qué buenas ideas, qué mujer tan inteligente y no únicamente inteligente, pero también muy bonita, ¿eh? Dicen que es el cerebro de la operación, entonces pues a lo mejor en lugar de entrevistarme a mí la debería entrevistarme a ella. Porque aquí ya las palabras ya son, ya están, ya son, ya no son originales, creo. ¿Hay alguna persona, tienes personas que tú admiras, mentores, personas que tú dices, chihuahua, yo voy a seguir los pasos de esta persona? ¿Ha habido personas en tu vida que te han inspirado? Que no sé si pudieses darme nombres. Sí, cómo no, tengo muchas personas que me han inspirado. Si yo te hablo, a lo mejor no te daré nombres, pero son personas que han hecho cosas extraordinarias, que por momentos logran cosas. Me ha inspirado mucho personas que en el negocio han crecido mucho en corto tiempo. No es una, son varias. Si yo mencionara alguna, pues seguramente otras personas dirían, ¿y por qué? Yo no sé, también soy amigo de Francisco. El tema es que si alguien lo puede hacer, tú también lo puedes hacer. Eso es muy claro, porque tenemos las mismas capacidades y las habilidades para lograr lo que otros logran, lo que estamos logrando nosotros y lo que vamos a lograr en el futuro, indudablemente con una buena estrategia, con un buen sistema como el de Brown, que también agradezco a Dios que estás aquí, que te conocí, porque yo soy un conocedor de sistematizar las cosas. Entonces, cuando vi lo que hacías, dije, pues aquí hay algo sistematizado, hay algo que ya está hecho y esto lo quiero, cueste lo que cueste, porque si es dinero, me va a costar menos que si yo lo hiciera. Sé que hacer un sistema en una hoja me puede llevar seis meses, un año y todavía vamos a ver si funciona. Entonces, pues gracias a Dios que las cosas nos van dando y que, pues que esos modelos de personas creativas, pues están dentro de nuestra mente y creo que los jalamos, creo que Dios nos ayuda para que estés tú aquí, para que estén mis socios como César, como Sandra, como Marcos, como toda la red que tú estuviste viendo, que son personas con mucha iniciativa, con muchos sueños, que nada los limita y que si no pueden hacer las cosas la primera vez, pues lo intentan la segunda y la tercera y que como tú viste, si los quieres sentar, no se quieren sentar, quieren sacarse la espina de que sí pueden hacerlo. Esa es nuestra gente. Si hay un joven o una jovencita o una persona ya madura, queriendo triunfar, pensando, wow, yo también quiero tener éxito, quisiera poder formar parte de la organización de este señor. Yo sé que estás muy ocupado. ¿Tú serías capaz de tomar llamadas de personas que quieren quizás unirse a tu organización y trabajar en tu organización? ¿Hay lugar para personas con ambición, con deseo? Y es más, ¿cuál serían los requisitos si ibas a aceptar a una persona en tu organización? Bueno, el perfil que buscamos, como tú bien lo mencionas, son personas con carisma, con facilidad de palabra, con energía y que sean líderes. Esa es la base. Pero también a nosotros nos encanta gente, pues, gente que tenga una madurez mental, o sea, que sepan lo que quieren, que no cambien de opinión, que no tengan miedo, que no tengan indecisión, dudas. O sea, ese es el tipo de personas que nosotros buscamos y sobre todo personas que, pues, que quieran hacer cosas extraordinarias. Un requisito muy importante que yo veo en la gente es que, pues, que estén locos, que sean tan locos como nosotros. Sí, así literalmente. Si eres un soñador, pues, creo que nos puedes ubicar, que puedes mandar un mensaje a mi Facebook, Francisco Ponce de León, y puedes, podemos entrar en contacto porque los soñadores, los soñadores, los soñadores tenemos que estar juntos. Entonces, si alguien se quiere comunicar contigo, tú prefieres por medio de Facebook. Creo que sería más fácil y puede ser el primer contacto. Ya nos damos los correos, los teléfonos. Es muy sencillo. Mi nombre es Francisco Ponce de León y, pues, ahí aparezco con una torre Eiffel atrás de alguno de los viajes de la compañía que hemos hecho. Entonces, me puedes ubicar muy fácilmente por la torre Eiffel que está atrás en mi perfil o por el Coliseo Romano. Entonces, si quieres que entremos en contacto con todo gusto, entramos. Pero, pues, ese es el tema. Que sepas que tienes que tener la capacidad de vivir en el presente futuro. O sea, que tienes que soñar en grande. ¿Viven tus padres? Mis padres viven, claro. Mi padre... ¿Qué inspiración te dio tu padre? ¿Qué tipo de persona es él? El trabajo. Mi padre tiene 89 años a la fecha y es una persona que sigue haciendo negocios, que sigue soñando, que sigue trabajando. Recuerdo hace como seis meses que me habló por teléfono y me dice, Francisco, dice, venden un rancho pegado al tuyo, cómpralo, está muy barato. Le dije, no padre, pues yo ahorita no quiero ranchos. Y me dice, vamos comprándolo juntos, imagínese, vamos comprándolo juntos. Qué iniciativa, qué entrega. Y le grita a mi mamá, oye, tú para qué quieras ranchos si ya te estás muriendo. O sea, pues yo lo único que aprendo es que yo tengo que seguir disfrutando de iniciar cosas, de emprender cosas hasta el último día de mi vida, porque eso veo cómo lo disfruta mi padre, cómo lo disfruto yo hasta esta fecha. ¿Qué tipo de mujer es tu madre? Pues mi madre es una persona que es también muy trabajadora, es una ama de casa que, pues es muy entregada a su familia y que no para, es como una hormiguita también. Es una ancianita que ella ha tenido problemas para caminar, pero anda con un andador y hace todo en la casa, no quiere, no quiere ayuda, aunque tiene ayuda no, no quiere ayuda porque a ella le gusta tener todo bajo control y quiere sentirse útil. Igual la cultura del trabajo es parte esencial de nuestra familia. Servidor Brown Bear, pupila, pupila, con un hombre de éxito, un hombre de decisión. He quedado totalmente impresionado en la forma que este hombre hace su negocio. Y déjame recomendarte, si tú tienes la oportunidad, si tú quieres triunfar en la vida, comunícate con este señor Francisco Ponce de León. Reportando en vivo desde Juárez, México, tu servidor Brown Bear, pupila, pupila, con los triunfadores. Gracias. Gracias.